En los últimos días, los rumores de crisis en el matrimonio de Jesús Janeiro y María José Campanario sumados al anuncio del libro que prepara Pepa Caballero sobre las interioridades de ambiciones, y la aparición de unas grabaciones de hace casi 20 años han puesto sobre la palestra otra vez la tormentosa ruptura de la pareja. Ahora ha aparecido un nuevo personaje, Mari Carmen Moreno, es novia de Jesulín, que ha ofrecido un relato algo distinto al que siempre ha contado Belén Esteban. Mari Carmen Moreno estuvo saliendo cerca de un año con Jesulín de Ubrique, cuando la relación entre el torero y Belén ya estaba totalmente rota, según explicó. Nunca me he considerado la amante de Jesús, cuando hoy empecé a salir con él, Belén ya estaba negociando la exclusiva de su ruptura. Mari Carmen habló vía telefónica con Viva la Vida y comentó que todo esto pasó hace muchos años, ahora cada uno tenemos nuestra vida, yo tengo mi negocio y no quiero saber nada de todo esto. La que entonces era novia de Jesús Janeiro asistió al bautizo de la hija de Belén. Si estoy arrepentida de haber ido, pues sí, pero entonces no hubo ninguna mala intención. Jesús quería que conociera a su hija y fue una irresponsabilidad de dos personas jóvenes. Según Mari Carmen, Jesulín estaba muy enamorado de Belén, pero su convivencia era imposible por las continuas discusiones. No le dejaba vivir. Todo eran broncas. Jesús me contó que la niña fue una hija buscada y él la adora. Es una persona muy noble y es un buen padre. Me contó también que a raíz de tener la niña, a Belén le cambió el carácter. Empezó a decir que todo era de su hija, que ambiciones era de su hija, y con el tiempo, ella ha estado hablando muy mal de él y, en cambio, él nunca ha hablado mal de ella. También la esnovia de Jesulín desveló que objeto fue el que le lanzó Belén en plena discusión. Le tiró una plancha, eso es lo que me contó. ¿Qué hizo él, nada, qué iba a hacer el pobre? Eso no sucedió cuando la ruptura, sino antes. Mari Carmen confirmó las palabras que dijo Jesulín en la grabación que salió a la luz esta semana. A Belén nunca la echaron de casa. Ella, en un arrebato, cogió a la niña y se fue. Eso lo hacía muchas veces, a la espera de que Jesús la llamara para pedirle que volviera. Lo que pasa es que esa vez Jesús no la llamó. Mari Carmen afirma que en esos arrebatos de Belén, ella no tenía nada que ver. Cuando yo conozco a Jesús, él ya no estaba con Belén. Había una chica llamada Vicky, pero eso fue antes de estar conmigo.